Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com Hoy vamos a hablaros de esto, vamos a hablaros del 15 de mayo Una importante fecha, algo está ocurriendo La gente se levanta, sale a la calle, la pluralidad Gente de todo tipo, ciudadanos Que quieren buscar soluciones, que saben que esas soluciones existen Y que para llegar a esas soluciones, la única forma de conseguirlo es movilizándose Si usted quiere algo, tiene que arremangarse Y realmente, en muchas ocasiones, hay que hacerlo de manera correcta El momento idóneo es este, ¿por qué? Pues muy sencillo, ningún partido político utilizará la violencia Para reprimir esas manifestaciones públicas Las elecciones están aquí al lado Aquel que lo haga, perderá una cuantía, una cuantiosa cantidad de votos Bien, independientemente de todo esto, vamos a valorar el 15 de mayo ¿Qué es lo que se alega? ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que hay de ras? Como sabéis, en muchos de los audioprogramas y videoprogramas del mundo desconocido Hemos hablado de que hay que hacer la revolución Es la única solución Veréis, revolucionar algo, un problema Es hacerle girar 180 grados Partiendo de un punto Es importante, porque si las cosas están muy mal No hay otra forma de llegar al objetivo Más que revolucionando Es así como se consiguen las cosas Otra cuestión importante Es diferenciar el reformismo De la revolución El reformismo Es un giro angular Un movimiento angular El problema está en esta dirección Y yo lo que hago es girar el problema Unos grados Unos grados, ¿de acuerdo? Eludo el problema Pero El problema sigue ahí Sigo en aquella dirección En el mismo sentido Prácticamente Es por consiguiente Que tenemos que diferenciar claramente La revolución Del reformismo La revolución es Rotar, cambiar, girar plenamente Y el reformismo No Con esto no trato de hacer una crítica A este movimiento Que se está Que se está creando Este germen tan importante Que está existiendo Detrás del 15M Era importante Que hubiera algún eje canalizador Que llevase a las masas A la calle Que decidiese aglutinar A un montón de organizaciones Y webs Para que finalmente Todos aquellos seguidores Por una especie de publicidad O proceso viral Se contagiasen de una idea Una idea Que ha llevado efecto Y se encuentra en estos momentos En un lugar muy importante Como por ejemplo La Puerta del Sol De Madrid En el resto de provincias Importantes de España También ha habido Movilizaciones Con mayor o menor repercusión La pregunta es Realmente ¿Cuál es el objetivo De El 15M? De ese movimiento Ese movimiento Cuyo nombre es Democracia Real Ya Desde el mundo desconocido Todavía no tenemos Los suficientes datos Como para poder precisar Si ese movimiento Está dirigido Por gente honesta Espero que así sea O ese movimiento Está dirigido Por algún tipo De interés Yo sé Que con este tipo De afirmaciones Hay muchas personas Que se nos echarán encima Pero es que No hay otra forma De decir las cosas Más que utilizando El análisis Que nosotros Solemos utilizar En todo aquello Que tratamos En breve Tendremos más Información Hay personas De mundo desconocido Que van a acercarse A esos grupos Para ver Realmente Qué es Lo que hay de fondo Detrás Del movimiento 15M Os diré algo Si detrás De ese movimiento Hay Realmente Una Revolución Ese movimiento Contará con la pequeña Ayuda de mundo desconocido Lo apoyaremos Totalmente Porque es la única Forma de acabar Con las cosas Una revolución Implica Entre otras cuestiones Algo Tan importante Como La desaparición De la banca Privada Es un ejemplo Hay cosas más Importantes Que esta Posiblemente Pero para empezar El control económico De un país Tiene que pasar Por el Estado El Estado No puede estar Superditado Económicamente A los intereses Financieros De las grandes Corporaciones Económicas Entre ellas La banca Y la banca Internacional Es preciso Que se tenga El control Sobre esas riquezas Esas riquezas Que desde luego Son con las que Se puede jugar Y se puede maniobrar Para eludir Esta crisis Por contra El reformismo Lo que pide Es una pequeña Una serie De modificaciones Unos mod Unas modificaciones En las cuales Creo que No se conseguirá Desde mi punto De vista Llegar Realmente A solucionar El problema De fondo Me explico Si nosotros Hacemos una reforma Giramos 15 grados El problema Muy posiblemente El sistema Establecido Nos permita Un marco de maniobra De 7 grados Realmente Nos han ofrecido Lo que buscamos Realmente Esa oferta Que nos hace El sistema Nos convence Nos retiramos De las calles Con 7 grados O realmente Lo que estamos Buscando nosotros Es una solución De 180 grados Que incluye Claramente Una modificación Primero Del sistema Social Segundo De la cobertura Económica ¿Quién controla El dinero? Tercero La nacionalización De los principales Recursos Del Estado De los recursos Estratégicos Entre ellos La energía Las comunicaciones Y todos aquellos Servicios Como por ejemplo Pues no sé Lo que os he contado El control De los aeropuertos El control De los puertos El control De toda aquella Infraestructura Que depende Directamente Del Estado Y que desde luego Es fundamental Para que la sociedad Española funcione Que esa infraestructura Esté en manos Públicas Para que su funcionamiento Sea más eficiente No podemos dejar En manos privadas Cosas tan importantes Como esas Y otras muchas Que desde luego Se han dejado El camino Que actualmente Seguimos Es un camino Que nos lleva Hacia la privatización De la seguridad social La privatización De todos los servicios Privados De todos los servicios Públicos Menos dos Hay un plan Y un proyecto Internacional Al cual se adquirió España Hace ya unos años Que Les impone Privatizar Absolutamente Todas las administraciones Públicas Y todos los servicios Sociales Excepto dos Los cuerpos De seguridad del Estado Y la justicia El resto Todo será privatizado Para evitar Y eludir Esa cuestión Tenemos que recurrir A un cambio radical Si intentamos Hacer Una movilización Masiva Con una pequeña Reforma Creedme No conseguiremos Nuestro objetivo Con ello No estoy criticando Al movimiento 15M Es importante Que exista un germen Y un caldo de cultivo Que la gente Salga a la calle Es importante Pero también es importante Que entre esa gente Haya un líder fuerte Que realmente canalice Estas ideas Son las que hay que canalizar Pero no reformas Las reformas No nos llevan A ninguna parte Y con el tiempo Al final El problema Vuelve a su lugar Y quizás Entonces Ya no haya nadie Que proteste Bien Como ya he dicho Estamos informándonos Y estamos intentándonos Asesorarnos De exactamente Qué es lo que hay Detrás del movimiento 15M Javier Pérez Nieto Está haciendo Una gran labor Para ver Qué es lo que Se encuentra de fondo Está haciendo Un buen trabajo Y espero poderos Aportar más datos En breve Si no míos Bien De Javier Pérez Nieto Que desde luego Habrá podido estar Y ver esas informaciones De primera De primera mano Todo esto Os cuento Con ello No critico Este movimiento Al contrario Hay que salir a la calle Hay que estar ahí Y os dije En muchos audioprogramas Y videoprogramas Que cada pequeño paso Que hagáis contra el sistema Hará que este se tambalee Si nos quedamos en casa No haremos nada Salir a la calle Es lo importante Estar apoyando ese movimiento Es importante Pero Desde luego Hay que conocer Precisamente Cómo Como Fin Que busca Qué es Lo que hay Realmente Y de manera concreta Detrás Del movimiento 15M Creo que las reformas Se quedan muy cortas Creo que Eso que se pide O que pide El movimiento 15M Hay ciertos partidos Políticos minoritarios Que lo están pidiendo Desde hace muchos años Creo que estas cuestiones Deberían Ampliarse Hasta un punto Como ya he dicho Más Revolucionario Solamente Las sociedades Han podido ser Cambiadas y modificadas Con las revoluciones Las reformas Lo único que han sido Ha sido una especie De engaño Una especie De crédito Que nos ha dado Esos poderes Fácticos Que nos controlan Desde hace ya Muchos años Para finalmente Volver a ser Lo mismo Más que lo mismo ¿Os acordáis Del mayo francés? Aquello fue Un movimiento fuerte ¿Y cómo está ahora Francia? ¿Por qué ocurrió? Porque aquello No fue una revolución Y eso que aquel Movimiento del mayo francés Fue mucho más poderoso Que este actual 15M Sin embargo Francia La situación que se encuentra Es lamentable Sobre todo En mejoras sociales Económicas En mejoras laborales En todos los aspectos Los derechos Y las libertades De los ciudadanos Del país galo Están cayendo en picado Y tuvieron sus revoluciones Tuvieron sus revoluciones Que duraron Muchos años Pero desde luego Con el movimiento Aquel movimiento Del mayo francés Se consiguió Un crédito Que se ha perdido Es por ello Que cuando digo Que hay que diferenciar Reformismo De revolución Es importante Tener esos conceptos En la ley Bien Si tenéis intenciones De ir A esas manifestaciones Yo os animo Ir a esas manifestaciones Descubrir Qué es lo que piden Descubrir Qué es lo que quieren Hasta dónde Ellos llegan Y hasta dónde Queréis llegar vosotros Pero estar ahí Siempre es un principio Y es importante Que ese principio exista Repito Puede que Con lo que hemos dicho aquí Algunas de las personas Se pongan En contra de nosotros No lo sé Nuestras opiniones Son independientes Y nosotros En muchas ocasiones En muchas ocasiones No Nunca debatimos No entramos en debate Debatir Es disputar Y disputar Es morir Nosotros Damos una opinión No le obligamos A que nos crea No estamos predicando No somos misioneros Os contamos algo Algo que quizás Ustedes hablen Entre vuestro colectivo Cercano Amigos Compañeros del trabajo Tal vez la familia Son cuestiones Que hay que decir Y hay que hablarles Bien No me quiero enrollar más Y bueno Pues deciros Que espero Que ese movimiento Del 15M Sea un movimiento Fuerte Encabezado Por una persona Fuerte Con las ideas claras Capaz De revolucionar El problema Es el momento Hay elecciones El año que viene Elecciones generales Sería interesante Que de ese movimiento Saliese algo Esa fuerza Capaz De cambiar La situación En la que nos encontramos En este momento En este momento Nos dirigimos Hacia el abismo Que duda cabe Que cualquier movilización Que se haga Siempre será mejor Que la dirección Que estamos tomando Sin más Desde Mundo Desconocido En breve Introduciremos Más datos Dentro de la web MundoDesconocido.com Donde os informaremos Detalladamente De los puntos de vista Y de las ideas Así como A la percepción Que hemos llegado Con respecto A lo que detrás Del movimiento 15M Se esconde O quizás No se esconde Es lo que es Dicho lo cual Nos vemos en la calle Hasta pronto Desde MundoDesconocido.com Hasta el próximo programa Adiós